Muy buenas tardes a todos, en especial a los jóvenes estudiantes que hoy nos acompañan, sean muy bienvenidos. Compañeras, compañeros, Presidente, con su permiso, estimada Mesa Directiva. Antes de iniciar con las reflexiones que traemos el día de hoy, a mí me gustaría utilizar este espacio, como nos corresponde a todos y cada uno de nosotros, para expresar con esa libertad de expresión que todavía tenemos en nuestro país lo que pensamos. Estimado compañero, diputado Villatoro, yo sí recuerdo un presidente del PAN que promovió mecanismos de participación ciudadana, que creó comités de participación ciudadana y se llama Felipe Calderón Hinojosa. Sí, sí existió alguien que la legislatura en aquel momento no se lo aprobó, pues bueno, eso ya fue otra cosa, pero no afirmemos lo que no es verdad. De igual forma le digo que la gasolina no ha bajado a la mitad de precio. ¿Ustedes pagan hoy la mitad de lo que pagaban el año pasado? ¿Verdad que no? Ok. Todos los partidos vamos al 21, al 22 y al 24. Estamos en política. Pero bueno, ese es solamente mi espacio de libertad de expresión que ocupo con toda responsabilidad para decirle al pueblo de México que la izquierda no es el único camino que tiene este país, que habemos quienes pensamos diferente y que lo único que exigimos, porque además la Constitución así lo contempla, es tener ese derecho de pensar diferente y de que sea reconocido, de trabajar en unión y reconocer nuestras diferencias y fortalecer nuestras coincidencias. En ese sentido, hoy vengo con un tema que sí nos ocupa y nos debe preocupar a todos. En ese sentido, hoy amo una vez más a nuestras coincidencias. El día de mañana se conmemora el 66 aniversario del derecho al voto femenino en México y por esa razón es que me permití traerles unas reflexiones que les comparto con mucho gusto a ustedes, el público, y muy especialmente a mis compañeras y a mis compañeros diputados. El 17 de octubre de 1953 fue el día en que las reglas cambiaron. La lucha femenina para exigir los derechos de votación y de ciudadanía se había consumado. Y aunque este fue un gran paso, ha costado muchísimo emanciparse del yugo masculino y de la presión ejercida por una gran parte de la sociedad, ya que la paridad en serio debería tocar e incidir en temas de fondo y no únicamente de forma. Como presidenta de la Comisión de Igualdad de esta decimosexta legislatura, trabajaré e impulsaré acciones para que las cuotas de género dejen de ser un simple requisito legal para cumplir con un número de candidaturas y empezar a entenderlas como la oportunidad de generar talento y garantizar las herramientas para que las mujeres puedan competir en las campañas y trabajar en sus puestos en igualdad de condiciones. La negación de oportunidades en la vida pública, la subordinación y el sometimiento por razones de género ha permeado en la propia conciencia de las mujeres, por lo que históricamente hemos desestimado nuestras fortalezas, ignorado nuestros talentos y sacrificado nuestras historias. Hoy es un buen día para reflexionar, compañeras y compañeros. Como integrantes mujeres de esta decimosexta legislatura, somos merecedoras del reconocimiento en igualdad de condiciones, por el simple hecho de que tenemos los mismos derechos y, por supuesto, las mismas responsabilidades. Y vale la pena enfatizar que lo que pedimos no es un favor, ni una concesión, ni cuestión de caballerosidad. Simplemente es eso, igualdad de oportunidades, piso parejo, nada más y nada menos lo que en justicia y por derecho nos corresponde. Compañeros diputados, les invito a reflexionar y a legislar con un enfoque de género y desde una perspectiva diferente. Mirarnos y reconocernos, dejando atrás los estereotipos y erradicando los prejuicios. Más allá de una moda de palabras que hoy son tendencia, como perspectiva de género, empoderamiento de la mujer, transversalidad, igualdad sustantiva y otras, les invito a que en cada uno de nuestros actos reflejemos esa igualdad por la que hemos luchado. La ciudadanía decidió que en las urnas seamos 13 mujeres y 12... La ciudadanía decidió en las urnas que seamos hoy aquí 13 mujeres y 12 hombres. Sin embargo, ustedes y nosotras decidimos que ninguna mujer estuviese coordinando la bancada y por tanto, ninguna de nosotras pertenece a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, razón por la cual, aún siendo mayoría, ninguna de las legisladoras estamos en la toma de decisiones reales. No quiero decir, ni puedo afirmar, que no estamos bien representadas. Simplemente hago la reflexión de que somos nosotras mismas quienes tenemos que convencernos de que esa igualdad sustantiva, que como su nombre lo indica, que sea sustancia, que sea fondo, que sea real. No basta con avanzar en la ley. También debemos romper esquemas mentales del patriarcado, que sin darnos cuenta, nosotras mismas toleramos o replicamos. En esos tiempos en que se presume la apertura de equidad y se reconoce el derecho de la participación política de las mujeres a abordar y encabezar la lucha para erradicar las brechas de desigualdad, exigir justicia por los feminicidios y hablar de la perspectiva de género, es políticamente correcto. Suena bien en el discurso, pero a la hora de tomar decisiones, las miradas se dirigen a otro lado. En Quintana Roo, tenemos desafíos por delante, porque la igualdad y la no discriminación no son deseos ni privilegios, son derechos nuestros y de las próximas generaciones. El día de hoy tiene un significado especial, porque somos 13 mujeres que llegamos a ocupar curules. Provenimos de diferentes corrientes políticas, pero segura estoy que eso no será impedimento para lograr coincidencias y reunirnos bajo una misma premisa, impulsar, reconocer y promover la solidaridad, el respeto y la reciprocidad entre nosotras y entre todas las quintanarroenses. Hemos vencido y derribado estereotipos. No somos una minoría débil, somos representantes mayoritarias de una sociedad productiva, viva y vigente. Representantes sí, pero de hombres y mujeres sin distinción ni exclusión. Desde nuestra perspectiva y desde nuestro enfoque, así lo vivimos, a eso nos comprometimos y así lo asumiremos. Circunstancias personales y muy particulares nos han permitido estar aquí. La diferencia tal vez radique en la persistencia, en la constancia y en la fortaleza para reinventarnos como mujeres y como servidoras públicas. Pero hay muchas mujeres en todo el Estado, en cada uno de nuestros distritos, mujeres y jóvenes, también niñas, que no han tenido la mínima oportunidad, que son invisibilizadas, y eso es una gran responsabilidad, amigas y compañeras, darles voz a quienes no les han permitido hablar, representar a quienes hoy están todavía en el anonimato. El solo hecho de estar aquí, sin protagonismos, sin resistencias ni condicionamientos, eleva y demuestra nuestro compromiso genuino entre nosotras y para con las mujeres de nuestro Estado. Compañeras, les invito a reflexionar sobre la importancia de construir alianzas para conformar un bloque a través del cual se visibilice, se represente y se defienda a las víctimas de violencia política, sin importar el color o militancia, destacando y puntualizando que la violencia contra las mujeres no es un tema de género, es una responsabilidad de quienes han estado aquí y lo han ignorado. Generemos acciones y sumemos voluntades. Quintana Roo necesita de sus mujeres, por ello avancemos juntas. Las quintanarroenses sabemos que la lucha de una es la batalla de todas y el triunfo de una es el éxito de todas. Como legisladoras tenemos una gran responsabilidad, porque hasta ahora más mujeres en los cargos no ha significado necesariamente más mujeres con poder en las instituciones. Dicho de otra manera, su presencia no ha significado necesariamente mayor o mejor representación ni tampoco impulso a la agenda de género o a la igualdad sustantiva. Sabemos y estamos conscientes de que el incremento de mujeres haciendo política ha amenazado al sector dominante y ha visibilizado resistencias, simulaciones y diversas formas de violencia contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Exigimos el reconocimiento y el respeto en igualdad de condiciones. No exigimos tratos o condiciones preferentes por razones de género. Lo que sí demandamos es contender en política y en el servicio público en piso parejo, sin puntapiés y cofradías, obstaculizando en lo oscurito. Al final, nuestra lucha, nuestra solicitud y nuestra demanda es el reconocimiento a lo que en derecho y por justicia nos corresponde. Ni más ni menos, simplemente igualdad. Muchas gracias.